Vamos con Marlon, que no entendemos, bueno, yo entiendo, yo digo que es su amigo con derechos, ¿no? Pues es que, bueno, sería uno de sus cuatro novios, tiene cuatro, ¿qué tal en serio se puede tomar una relación así? Le preguntaron dentro de la gala cuál era su relación con Wendy Guevara, y él dijo, pues, que, o sea, da a entender que es heterosexual, que entonces nada que ver, o sea, que no habría posibilidad, y que son grandes amigos, sí dice, es muy importante para mí, es mi mejor amiga, y es muy importante para mí, al igual que mi papá, son como los dos personajes más importantes de mi vida, ¿no? Así dijo, pero pues la negó de manera sentimental, que según lo que yo estuve averiguando ayer, siempre la niega, siempre la ha negado, Pero fue tal la impresión que la Wendy se quedó congelada, sí, ni se movió, ni parpado No se movió, y el fandom de ella siempre dice que se aprovecha de Wendy, que siempre saca provecho, que esta no es la excepción Pues sí, tiene como que la finta de la palabra con che, ya sabes Ajá, exactamente, y cuando ya entro, a mí lo que me llamó la atención fue que en la gala lo maneja todo muy frío, de, no, es mi mejor amiga, si la quiero mucho Y cuando entra es, te amo, chiquis, le dice chiquis, te amo, este, te traigo esto, ay, ya te veo, te espero, Nicola, no hay problema A ver, ¿por qué tendría que haber problema con Nicola si tú dices que eres su mejor amigo? Ajá, claro ¿Cuál sería la bronca? Entonces hay cosas que ahí yo no entendí Tampoco no las entendiste No, o sea, no entiendo, siento que maneja él una doble cara, un doble discurso O sea, ante la gente le puede decir, es mi mejor amiga, etcétera Pero cinco minutos después, cuando ya la tiene de frente, no hay una separación tan grande como lo que habíamos visto Es que ante la gente es así, amigos, simplemente amigos Exacto, Ana Gabriel tenía toda la razón Ana Gabriel tenía toda la razón Y es una constante Pero quién sabe En la vida En la vida de la comunidad LGBT Ya seas gay, lesbiana, trans, no binario Es una constante Este un poco negación Pues cuando una de las partes tiene dudas y maneja su imagen pública como que soy heterosexual Claro Entonces hay negación Si te fijas las canciones de Ana Gabriel hablan mucho de eso, ¿no? Las evidencias Es una locura Decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias Dice, o sea, estos son, esas canciones son las que aplican Nomás escárbale tantito a las canciones, no nada más las de Ana Gabriel Ajá Hay muchas Hay muchas de Juan Gabriel también Si somos diferentes de pensar y de sentir Decía una canción que cantaba Rocio Durcal que compuso Juan Gabriel, ¿no? No, y la que decía, yo pensaba que a mi amor correspondías, pero no, no era a mí, era un amigo Ajá No, hay muchas letras Y la del, la de José José, la de ¿Cuál? Que fui paloma por querer ser gavilán Ay, no, Jesús Entonces A ver, ¿no es cierto? ¿Por qué te ríes? Porque tal que no creo, creo No, no te creo Total que en esta cosa de que si sí o que si no, finalmente entró, le dio sus flores Ella sabe un poco esa negación y sabe el discurso que tienen ante la sociedad Ante la gente Ante la sociedad Ante la sociedad guanajuatense Pues sí, aparte, perdón, pues sí, Guanajuato es uno de los estados más, este, conservadores del país Ajá Eso lo sé, se sabe Todavía existen muchas tías Cecilia Vizcaína Claro que sí, se sabe que Jalisco, Guanajuato son estados muy conservadores No estoy diciendo que no exista comunidad LGBT Pero que muchas veces les cancelan shows todavía Ajá A mucha gente de la comunidad LGBT que quieren ir a dar sus shows, se las cancelan Ajá Entonces, por algo Bueno, fuera Mayer, besos y saludos, dice Corazoncita y nos manda un super chat ¡Dale! Ahí está mi like Mira, dice Dimitri Forcer, Wendy y yo fuimos amigos de la infancia Los dos somos de León, Guanajuato, del barrio del Coecillo Ok Y estoy muy orgulloso de ella, eso mi Dimitri Eso, así se habla Así se defiende a los compas de la infancia ¿Cómo de que no? Que Marlon vende la caricia, dice Lorena Doni Pues tiene como la finta de, 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 de chacalón De chacal, de escorde, ¿no? Parece Ajá Ahora, pues a veces la vida, pues yo siempre he dicho, no hay que parecer lo que no eres Muñecas, chacales, vámonos Oye, y luego Apio ayer en la, en la gala Este, le dijo en su cara a Mauricio Garza ¿Qué, qué, 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 qué traía? Ya le dieron ahora sí el resumen Ya le dijeron que A ver, otra vez, rewind, rewind Me quedé con Marlon ¿Por qué? De Apio Apio Quijano Apio Quijano ayer en la gala Le dijo a Mauricio Garza Pues que, qué trae, que, qué onda Que, qué traía con él Que, por qué le decía doble cara Y ¿Por videos pasados o por algo que pasó ya en En videos pasados Ah, ok O sea, Apio ya le dieron toda la información de quién habló mal de él Uy, ahora sí ya no va a dar Ya le dieron resumen Ahora sí, Pelation con lo del carro, eh Ya no les va a dar ni un cinco Ojalá Pues sí, ojalá, hoy se lo ganó él Ojalá, porque esa postura de namasté, los amo a todos Pero ellos están todavía Todo el tiempo están despotricando Que sigue fregando con sus chanclas Ah, no, sí Que porque se las volvió a pedir Que le volvió a mandar un mensaje de A ver, las chanclas Y que le volvieron a decir Que no las encuentran Que no la vuelvas a levantar La chancla que tú tienes Que no las encuentran Que ya las dé por perdidas Que ya las dé por perdidas las chanclas Las trae la Nicola Las escondió ¿Cómo que ya las dé por perdidas? Pues ahí no se pierde nada Ah, pues ahí le dijeron que no encuentran nada Y que se caiga Lo único perdido ahí es la Wendy Entonces, pero le reclamó Oye, anda, anda ya reclamó Con el apio, eh Qué bueno, qué bueno Ya por fin abrió los ojos Ya, es que mucho namasté Mucho amor Mucho todo lo que me sobre No, mi apio Despierta, amigo Date cuenta Date cuenta No te quieren allá adentro Amigo, date cuenta Nunca te quisieron Te utilizaron En una de esas la Wendy Pero también lo dudo Ay, qué dramático Oye, y luego Emilio Osorio Hubo un resulta y resalta En la suite de Líder Todavía existe ese programa Sí, hicieron una versión Donde empezaron a hablar Mal Literal Era despotricar contra Lo cada integrante Que había pasado por la casa De todos dijeron cosas Desde Maricleire De todos Bárbara De Bárbara ¿Qué dijeron? De Bárbara Ay, espérate Si me dijeron Ay, ya se me fue Si me dijeron Es que eso fue Fue a las 4 de la mañana Ok ¿Tú crees que a las 4 de la mañana Yo voy a estar viendo eso? No Me pasaron el chisme Bueno Y luego Ayer ¿Qué dijo de Bárbara Comunidad? Díganos Ayer en la En la gala Le pasaron a los Habitantes que todavía están Este resulta y resalta Obviamente para Para hacer que se prendieran Los ánimos Porque por ejemplo De Sergio Mayer Emilio dijo que ya está Harto de que dé órdenes Ah, bueno Ya está cansado De que el Tata Les diga qué hacer Y qué no hacer Que es muy mandón Es muy mandón Y ya los hartó Este Que de Esta Barbie Del Barbie Dijo Wendy Que le molestaba Como comía Pero fíjate que ahí Censuraron Porque Ella Dijo eso Pero Emilio Había dicho Que le molestaba Cuando iba al baño Como dejaba el baño Más bien Como dejaba el baño No cuando iba Sí, pues cuando iba al baño Y todo lo que hacía Y como manchaba Como de central camionera Ajá Y eso a mí se me hace muy fuerte Lo censuraron Lo censuraron No, es que si oye Pues es una ofensa muy grande ¿No? Pues la gente Podría hacer cochina Pero pues Es algo muy personal Creo que esa no Es muy íntimo Es muy íntimo El ir al baño Muy íntimo Pero cuando estás en un lugar Comunitario Público Pues lo íntimo Ya lo tienes que cuidar Como lo dejas Sí, porque tienen áreas común Claro ¿No? O sea, tienen todo Pues todo es área común Bueno, nomás su cama Podrían tenerla como quieran Que es donde solamente duermen Pero todo lo demás Es un área común La cocina El baño ¿No? Entonces Pero a mí sí se me hizo muy delicado Ese tema ¿Eh? Sí se me hizo muy Pues es una humillación pública Imagínate Bueno, de por sí Cuando salga y vea que Eso fue lo que Muchos estuvieron hablando de ella Se va a sentir Muy mal Imagínate cómo se siente su hija Claro Que digan que es su mamá Y que esto y que lo Mira, de Bárbara Ya me están contando De Bárbara No dijeron nada bueno Fue de la que peor hablaron Que los desesperaba Ok Ok O sea, de ella sí No hubo nada lindo Nada lindo que decir Aquí ya me están pasando el chisme Este Y Pues de todos hablaron Y sí como que De Poncho le decía a Wendy Que ya la tiene harta Con el mismo discurso Esto del complot Y ya O sea, ya la tiene cansada Ajá Con este rollo del complot De Jorge Que es un mal perdedor Que es un mal perdedor Porque tuvieron una dinámica Hace unos días De Mercado Libre Perdió Y no soportaba Y estaba reclamo y reclamo No, no perdí No perdí No es cierto Productora, ¿qué pasó? Reclame Ven aquí Le dijo Estaba reclamo y reclamo Y entonces dijeron Que es un mal perdedor Vamos a bloquear a alguien Aquí ¿A poco? Sí Bueno, ya bloqueé a una Que bueno Criatura Bye bye Te llamabas Criatura del señor Te vas a tu casa Oye, y luego Federica Federica Quijano Dice Que Este Que Sergio Mayer Debió salir Que no Que ahí hay mano negra Que hay mano negra Bueno, yo también En mis preferencias Yo digo que debió salir No sé si hubo mano negra Si hubo fraude Lo que sea Pero para mí Hubiera estado bien Que se quedara Apio y que se fuera Sergio Pues es que sí está Medio dudoso, ¿no? El asunto Porque sobre todo Que el fin de semana Se volvió hashtag Fuera Sergio Sergio, exacto O sea, el hashtag Fuera Sergio Fue muy poderoso El fin de semana La gente estaba en contra Pero yo sigo insistiendo Que como los votos son A favor Por eso es que Él no ha salido O sea, porque es Siento que si fuera Aventarle la La artillería pesada De quiero que se vaya Pero ya Al ser votos positivos Ya entras en un rollo Más complejo Porque entonces Tú como espectador Tienes que decidir Entonces votar Por uno de los otros dos Para que él se vaya No es directo ¿Sí me ando explicando? Sí, totalmente Entonces Yo no siento Que haya habido mano negra Honestamente No lo siento así Siento que más bien Pues Apio fue Gris, gris, gris Y que por más campaña Que hicieron Todos sus compañeros Cantantes Y gente que lo conoce Y lo quiere No fue suficiente No le alcanzaron Los votos No bastó Y yo pensaría Y perdón Pero yo sí soy muy mal pensado Que el hashtag Fuera Sergio Tal vez venía Del equipo de Apio Y de Federica O sea, yo no dudaría Que dijeron Vamos a crear este hashtag Para contraponer Y que la gente Salve a Apio Porque también se valen Esos juegos sucios ¿No? Claro En este juego Se vale todo Pura cochina ¿Sí o no? Claro Dentro y fuera de la casa Claro Bueno, la encuesta dice ¿Crees que Sergio y Poncho Le tienen envidia A Wendy Kevara? 89% dice que sí El 11% dice que no más de 2.200 votos Y esto viene a cuenta por Pues porque nomás se le llevan hablando mal de ella ¿No? Claro Claro, claro Que Ahí te va Me están contando Es que te digo que el show Está más divertido afuera Ajá Llevamos ya varias semanas analizando Que fuera del show Está más Está más entretenido Me están contando Que en New York Le acaba de declarar la guerra A Pablo Chagra A Pablo Chagra Sí, que es el encargado de redes sociales De la Casa de los Famosos Ajá Y dice que Chagra y Ferca Le están pagando a la gente Para que hablen mal del Niurquito Ah O sea, ahora resulta que el Niurquito No puede tener detractores Porque son pagados Sí O sea, entonces Pero a ver A mí no me ha pagado nada Pablo Chagra Ni Ferca Ni los conozco Y la verdad A mí El Niurquito Ha caído de mi gracia A ti Ah, que fue el que le escondió Los huaraches al apio Dicen por aquí Ah, pues ahí está Con razón O sea A ver A ti el Niurquito Te cae bien, te cae mal Me cambió la imagen Me cambió la imagen A los primeros semanas Sí era como que Ay, que centradito Que maduro Que simpático Ahora digo Sí, es tremendo Y ya te pagó Pablo Chagra Pablo Chagra Ni lo conozco Entonces Niurca Una vez más Niurca Marcos Está tirando Palmonte Bueno Ay, mamá Ay, mamá Ay, no Es que vamos a hacer Emilio cae mal Muchas veces Dice Moisés No pongan a mí A mí nada Pero a mí, Emilio Fuera, dice Juanita Ok Y no creo que te esté A ver, a ver Díganos ustedes ¿A quién le cae mal Emilio? Y si les está pagando Pablo Chagra Y Ferca Díganos Porque Niurca dice Ya son locuras de Niurca Niurca dice Que a la gente Le están pagando Para que este Este El público Cambie su percepción Del Niurquito No, pues ya Hoy luego Gustavo Adolfo Infante Se le fue a la yugular A Wendy A Wendy A Wendy Porque dice Que Wendy solamente Pues recibe órdenes De Sergio Mayer O sea Es una borrega De Sergio Mayer Pues tiene Hay un Hay un Es que sí Es como sectario Una verdad ahí Ahí, eh Varios Ya los tiene Como que apenas Están queriendo revelar Pero si los tiene Muy dominados Hacen lo que él dice Como que se les está cayendo Poquito a poquito La venda Ya O sea Ya empiezan a decir Ya no lo aguanto mucho O sea Ayer yo vi Eso sí lo vi Mis ojitos Y mis oídos Estaban ahí al pendiente Y yo Escuché Cuando le dijo Emilio A Poncho Le dijo Es que Los sigo respetando Pero no me No me No me está Gustando ya La dinámica Y por cierto Ayer el Niurquito Confirmó lo que Yo les dije aquí Está tan cercano A Mayer Porque como es Mayer Le recuerda A su papá ¿A poco? ¿Ya lo dijo? Yo les dije Este chavo Lo que pasa es que La personalidad de Mayer Y de Juan Es muy similar Charlie Mapachito Perdón Hola Charlie Hola Charlie Nos manda super chat Apio hace un rato Dijo con Jesse Cervantes Que la diferencia de votos Fue de .05 Entre Sergio Y él Y que no ve como ganador Ni a Poncho Ni a Sergio ¡Éale! Tú muy bien Oye no Pero Eso fue justo ¿Te acuerdas Que lo que había Hichugo Maldonado Que era la diferencia 0.5% O sea Fue mínima la diferencia Pero hubo diferencia En una de esas Si le ponen a uno más fuerte Y sí se va Hubiera estado Nicola Hubiera estado Wendy Y hubiera estado Sergio Se va Sergio Pero pero Así cantadita Adriana Montenegro Muchas gracias por tu super chat Dijo Jessica esotérica Que era santería Escupir saliva Y uñas Para someter a una persona ¡Ay Dios mío! Con lo que hizo este Te escuincle ¿No? Con la comida de Wendy Ajá Que en mi urca lo niega también Que dice que no Que no Que no es cierto Que no Bueno el video no es claro También hay que decirlo El video claro claro No es Porque la toma La cámara está arriba del O sea Solo se ve Que baja Y entonces puede ser Si puede ser También la opción A olerlo Exacto Que va Se baja para oler Y no para escupir No bueno Ajá Ok Lo que pasó es que como hay El antecedente de ella Este Poniéndole salida A la uraboso A la uraboso A la uraboso Por eso Ok Te digo que niurca es la peor enemiga De Emilio Porque se pelea con todo mundo Y todo mundo se enoja con Emilio Y todo mundo recuerda cosas de niurca Para atacar a Emilio Ajá Entretenimiento de Nicola Que si Nicola Hacía esto Que si Nicola hizo aquello Y entonces él dijo Pero por qué puro Nicola Pues porque es el que da show Con Wendy Ajá Y entonces empezó O sea Lo dijo en un tono Como molesto Y Nicola claro Que inmediatamente le dijo ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Y tú qué haces Para que te tomen en cuenta Y salga en la guía? No Y le dijo ¿Y yo qué? O sea yo no soy el que edita Yo no soy el que hace ¿A mí qué? Amiga ¿A mí qué me reclamas? Y el Nicola es bravo Porque El Nicola es bravo Porque el Poncho ya hasta Así so chiquito Así como Como Mero Simpson Cuando se va para atrás En el GIF Ajá Hace cuenta Ándale en el pasto Así de Ay no 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 También está bien Ay no Nicolita Y le dijo No Sana sana colita de rara Dijo yo no tengo problema Con eso Pues parecía que si tenía problema Y con lo que si tienen problema Tanto Sergio Mayer Como Poncho Y lo externaron Literal Libre Así Lo escupieron Soberano Como es Es que ellos consideran Que si se está encaminando A que Wendy sea la ganadora Dice Sergio Mayer Que si a él le hubieran dicho Cuando lo invitaron Que era para abrirle camino A la primera trans importante en México Él no hubiera aceptado Pues ahí está la puerta Todavía se puede ir Eso dijo Y que Lo que pasa es que él no es creador de contenido Dice Entonces yo digo Si Sergio Tú no eres creador de contenido Pero con tu linda presencia No nos basta Dos Lo de las estrategias Ya aburrió Te lo paso una vez Dos veces Pero ya ahorita ya aburrió Es aburridísimo Y lo de hoy Es ser creador de contenido En donde te pongas Y donde te pares Exacto Si vas a Instagram Tienes que ser un creador de contenido Tienen que ser divertidas Tus historias y creativas Vas a TikTok igual Y sobre todo diferentes Pues sí Entonces si él quiere Él que es lo que quiere O sea Porque ni él ni Poncho Están dando el suficiente contenido Poncho de Nigris a la pasa dormido Dice que él da buen cotorreo Si lo único que hace es Complotear en contra de Jorge Pues sí Eso no es divertido en un video No Bueno Entonces en cambio Nicola Jorge Wendy Pues fueron los protagonistas De estos videos Pues porque están tratando De hacer cosas divertidas De llevarse bien entre ellos De ser entretenidos Y Wendy Es la más grande generadora De contenido Desde el día uno Que entraron a esa casa O sea Desde que voltea a la cámara Cuando hace los gestos Hace gestos para memes ¿No? O sea Ya sabe que esa cara Va a ser para un meme Wendy Es una gran creadora De contenido Y si Sergio Mayer No soporta eso Pues va a tener Muchos problemas Porque evidentemente No va a ganar ¿No? Pues bueno Si gana Pues va a ser muy raro Que gane Porque entretenido No es O sea Si llegara a ganar Tendría que ser Lo de los bots Que se dijo Lo que se ha dicho Si por supuesto Y este Y Poncho Benigris Igual también decía No pero es que yo Doy muy buen cotorreo Pues yo no veo Cual buen cotorreo Poncho Yo no veo Cual es el buen cotorreo Para que la gente diga Wow lo vamos a poner Él si se divierte Consigo mismo Es que es un narcisista Jesús Ajá Es un narcisista Que no ve más allá Y no le importa O sea Ayer la esposa Dijo claramente Que a ella Ni la abraza Ni la pela Ni nada O sea Es un narcisista Ajá Él está concentrado En sí mismo Ayer que Marcela estuvo Ya ves que En la posgala Y en la gala Ajá Lo dijo claramente O sea Ella es un adorno Más en la vida De Poncho Literal Qué feo Y así son Fíjate yo La otra vez Estaba platicando Con una amiga De una expareja De ella Y cuando me empieza A decir cosas Que yo no sabía Pues sí El narcisista Te aplasta ¿No? O sea Realmente La aplasta En este caso Las mujeres Y las hacen Que estén bajo La sombra De ellos Ajá Y por lo que Se ve Poncho Es así Y por lo que Contó Marcela No No lo estoy inventando Marcela Lo dijo al aire Entonces Poncho Quiere toda la atención Y por eso Cuando ve atención Hacia Nicola Que además Es más joven Es más guapo Más simpático ¿No? Pues Poncho Dice ¿Qué es esto? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Ya le está entrando Como que Digamos que un poco La envidia ¿No? Pues sí Saludos desde Dallas Texas Ana Barrientos Hola Saludos Ana Hasta Dallas Gray Dice Hola Alex A mí también me cae mal El Emilio Osorio No lo soporto Y a mí nadie Me ha pagado ¡Égale! Bueno Saludos Producer Víctor Paisano ¿Cómo estás? Saludos hasta Santana ¿Qué nombre? Bueno Nicola Dice Adriana ¿Qué nombre tan feo? Oye Por cierto Como ruso Si hay algún Si hay algún fan De Emilio Que conozca Donde vive Niurka Marcos Vaya a desconectarle El wifi ¿Por qué? Pues ya Para que no sube historias Nomás lo hunda El pobre Niurquito El pobre Niurquito De verdad O sea Sí Ahorita ya Lo estamos viendo Transformado Pero también Ha sido en gran parte Porque su mamá Ha envenenado Las redes sociales Dice el Charlie Poncho Concentrado en sus carillas Sin encías No tiene encías ¿Cómo? Le llegan hasta Y cuando le ves Sí Le ves el diente Nada más Las carillas de la discordia Porque las Se las pusieron Y no las pagó Y muy caras Muy carillas Muy carillas Oye que caras están Las carillas Como de 300 mil pesos ¿No? Una cosa así Pues mejor me tallo más Con la colgate Hasta que se blanqueen Con la colgate No Los blanqueamientos Sí sirven Bueno Al menos a mí Sí me sirvió Sí Sí Los blanqueamientos Sí funcionan Y no son tan caros Ah bueno Y es tu diente Tuyo de ti ¿Cómo se llama esta cosa? Tuyo de ti Sí pues te queda Y aparte a mí me da cosa Yo digo porque Siento que Como no limpias bien O sea porque abajo está Yo creo que sí se va Alguna comida ¿No? Entonces como que No deben de No deben de tener El mejor olor Siento No sé No sé Rick Hola Alexito y producer Hola Hola Eugenia ¿Cómo estás? Bueno ¿Cuántos trajes De baño tendrán Y Urca? Dice Chris Burbuja Pues se la lleva en la playa Yo creo que muchos ¿No? Y luego ahí hace mucho calor En Mérida En Mérida En Mérida hace muchísimo calor Carla Figueroa dice Nos manda Superchat Cinco dolarotes Los únicos que se pusieron contentos Por Wendy Fueron Jorge Y Barbie Y le dijeron que la miraban Como ganadora Por cierto el niño Gallina No me cae Y luego Esta Barbie Luego también platicó Con Nicola Y con Wendy Les decía Pues es que ustedes Es que culpa tienen Que los pongan En las cápsulas O sea O sea Entre los demás No hay problema Solo Sergio Mayer Y Poncho Tienen problema De que ellos salgan En cápsulas Pero ¿Cuál es el contenido Que han ofrecido? Esa es la La neta Neta La neta La neta La neta